Y ellos querían hacer una contraprueba de hacer otro tratamiento de quimioterapia que bueno, acá en ese momento le da una nota que dice que conversa claramente de esta situación y que para esto no existía terapia curativa. No existía terapia curativa. Dame que se lo paso. Fíjate, Chicho. Bueno, conversó con el padre, claramente, conversó con el padre del espantoso pronóstico de esta situación en que no existe terapia curativa. Cordialmente, Federico Zagma Muriel, jefe de servicio de hematodinamia. Acá está el... A ver si lo podés mostrar. Ahora, este es un diagnóstico que te dio un médico. Sí, ya había pasado por cinco cirugías y por toda la quimioterapia más avanzada que había en ese momento. Pero directamente era un certificado de función. Efectivamente. O sea, la fotito de... Es un certificado de función que te... Ahora tú, mirá. Mirá. Acá está internado el nene. Es el que está caquéctico ahí al lado con los reyes magos. No se ve nada en esta foto. No, bueno, no se ve nada en esta foto, Chicho. No se ve absolutamente nada. Pero fíjate que es este. No, no, sí, ya lo veo, lo veo, pero bueno, no se ve en la tele. No se... A ver si lo podemos ver. Hay un chico muy delgadito, como si fuera... No, no es el primer plano, eh. Es el segundo plano. Que vas a ver ahí, el segundo plano. Parece de Biafra. Exactamente. Un chico como si fuera de Quashiorcor. Ese eras vos. Sí, ese era vos. Ese era año 95. Ahí tenía ya la segunda cirugía. En realidad fueron cuatro cirugías desde... O sea, hasta la cuarta cirugía fue cuando estuve con quimioterapia y después ya quedé desahuciado de ahí del hospital del niño. A mí lo que me impresiona es que alguien tenía un certificado de defunción en vida. Eso es una locura. Bueno, en realidad el doctor le dijo que se lo lleve a fallecer en su casa porque ahí no tenía más que hacer, ¿no? ¿Y cuándo llegaron a vos? Después de eso, justamente, y empezó con el tratamiento. Y bueno, contale vos que... Claro, mi papá, después de salir, digamos, de la audiencia con San Juan Muriel, estaba almorzando. Y ahí estaba justo usted con el Mirtha Legram, en el programa de Mirtha. Y bueno, y copió la dirección de la clínica del doctor Crescenti. Y esa misma tarde se fue a verlo, digamos, lo que creció. Pero mirá como se unieron las cosas. Y bueno, ya ahí fue cuando en enero del 96 empecé con el tratamiento del doctor Crescenti. Digamos, ya ahí, o sea, empecé a tener una vida, digamos, así recuperada media poco. O sea, hace 20 años. Claro, tenía 12, claro, ya había salido de la... Empecé en enero del 96 y en mayo del 98 logramos una remisión completa de la enfermedad con el tratamiento del doctor Crescenti. Es decir, el chico sale después de la cirugía, pero no le pudieron resecar toda la residua del tumor. Empieza con el tratamiento, empieza a mejorar, empieza a bajar la alfa-fetoproteína, empieza a normalizarse todo. Lleva hace 20 años que está libre de enfermedad. Lo controlamos semestralmente con alfa-fetoproteína y con los análisis de rutina. Bueno, aparte es un atleta, este ganó varias maratones. A ver, me mando un cachito. Daniel Aprile, ¿cómo está? Buenas tardes. Chiche, ¿cómo le va? Buenas tardes.